Fortalecerá el habilidaje de seguridad en Yucatán en este 2019, con la contratación de más de 300 elementos y el reemplazo de cerca de 350 unidades por nuevas, confirmó en entrevista para Eclipse Televisión el secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Zaidén Ojeda. El alto mando de la Policía Estatal también adelantó la adquisición de un nuevo helicóptero, cuya función será la de redoblar la vigilancia del lado sur de Yucatán y las zonas fronterizas con los estados vecinos de Quintana Roo y Campeche. Si hay un helicóptero que se va a adquirir en un afermamiento, no sé en qué tipo de situación, creo que es, si no me equivoco, una renta para poder tener, para que puedan ser recorridos por los estados vecinos para que tengamos una unidad circulando un helicóptero en el oriente de Quintana Roo. Zaidén Ojeda destacó la importancia de equipar a la Secretaría con herramientas tecnológicas con un solo fin, el cual es salvaguardar la seguridad de los yucatecos. Reportó para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital